El Sistema DIF Mazatlán invita a la población en general a sumarse al Juego Concausa, Cuadrangular del Bienestar Casa Llena Corazón Contento, evento que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre a las 6 de la tarde en el Estadio Teodoro Mariscal. Brenda Borboa Sarabia, directora de la Paramunicipal, recordó que el evento Concausa es organizado por el Sistema DIF estatal y participan cuatro equipos, entre ellos Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán, que son quienes se enfrentan en la fecha antes mencionada. Ayuden y para que el público en general y toda la comunidad compre y adquiera sus boletos, son las pulseritas que traemos y bueno, ¿de qué se trata? Pues es para juntar, recaudar fondos para unas cirugías a corazón abierto para niños desde un mes de naciditos hasta los 12 años de edad. Y bueno, aquí la idea es precisamente promoverlo para que nos adquieran boletos, tenemos diferentes puntos en la ciudad, los juegos son el día 8 y 9 de octubre, sin embargo va a jugar Venados de Mazatlán contra Tomateros de Culiacán, aquí en el Estadio Teodoro Mariscal. Será el día 8 de octubre a las 6 de la tarde y las puertas del estadio estarán abiertas desde las 4. Precisó que actualmente se tiene en lista a 40 niños de todo el estado, quienes esperan su cirugía de corazón abierto, procedimiento que por la vía particular tendría un costo de entre 300 y 500 mil pesos. Es un evento con causa, la causa es cirugías a corazón abierto para niños que definitivamente sus padres no pueden pagar esta cirugía, es una cirugía que si no se hace el niño se muere, no hay tratamiento, no hay otra manera médica que pueda rescatar a estas personitas, si no se operan se mueren. Tenemos ahorita ya una lista de 40 niños en lista de espera, la lista de espera está por supuesto en DIF Sinaloa, pero son niños del estado de Sinaloa, tengo ahí propuesta una personita, una niña, pero ellos ya tienen una lista, de todos modos aquí lo interesante es que precisamente población que tenga esta condición en Mazatlán, tenemos la apertura para inscribirlos. El boleto tendrá un costo de 100 pesos por persona y se contará con distintos puntos de venta entre las principales plazas de la ciudad, instalaciones del sistema DIF Mazatlán en el Palacio Federal, en la explanada de la Plazuela República, entre otros.